Nadie se sale con la suya. En la vida, todo regresa. Con el tiempo, todo se descubre. Cada mentira y las personas más falsas. Es posible mirar tu situación y pensar que estás perdiendo. Pero la persona que hace el bien jamás pierde porque Dios está a tu lado. Dios a su tiempo traerá el balance. Dios, mejor que nadie, sabe cómo llevar las cosas. Y Dios actuará en el momento perfecto. No hay nada escondido que Dios nos saque a la luz. Ni nada secreto que nos llegue a conocerse. A veces en la vida, lo mejor que te pudo pasar es darte cuenta de con quiénes puedes contar. Con quienes ya no cuentas y con quienes jamás pudiste contar. Muchas veces nos enfocamos más en la pérdida y en la herida, pero es mil veces mejor una verdad que te duele, que te hiere, que seguir bajo una mentira que te decepciona. Porque mientras sigues bajo una mentira, no puedes sanar, pero la verdad es luz que entra bajo las mentiras de tinieblas que otros te han engañado. Y cuando la verdad viene, la luz viene y la luz te ayuda a descubrir la verdad. Y la verdad te ayudará a sanar. Así que no llores porque la verdad entró a tu vida. Llora por los años y meses que viviste bajo mentira. Y ahora dale gracias a Dios que al tiempo perfecto de Dios, Él te trajo la luz de la verdad. Porque solamente ahora, al tiempo perfecto de Dios, podrás sanar. Pero una promesa sí nos hace Dios, que toda mentira, todo fraude tendrá su día donde Dios hará justicia. Tú no estás en desventaja cuando estás con Dios. Porque cuando estás con Dios, tú tienes la ventaja. Y la mentira nunca tendrá ventaja sobre tu vida. Bendiciones familia, compartan con otros.